Yo iba saliendo con mi papá para viajar una máquina y en la vuelta que yo venía para atrás para mi casa ellos me agarraron ahí en la entrada del barrio, no fue ni en el barrio, fue allá en la entrada de la carretera ya entrando al barrio y me agarró el oficial de la GAO y me llevaron y anduvieron por todos buscando gente y después pararon ahí, después pararon ahí en un lugar que se llama Pollo Loco y agarraron a un señor y también agarraron a una muchacha que no tenían nada que ver en esto y era un señor mayor de 64 años por lo menos y después anduvieron por todos y agarraron a un muchacho que se llama José también que lo agarraron ahí por casi donde me agarraron a mí y después ya a mí me pasaron a la patrulla de los oficiales ya, ya de la policía y ahí fue cuando el oficial me agarró y me tiró contra la puerta y me montó y ya y después de ahí ellos ya se iban para allá a Santa Cruz y después los bajaron y los dejaron ahí ya y después me metieron a una celda aparte y ya fue ahí donde donde llegaron mis papás y ya. ¿Vos en algún momento dijiste la edad que tenías? Sí, me preguntaron que cuántos años tenía y yo les dije que 12 años ¿Y qué dijeron? Y no, no, nada. ¿Te dijeron por qué te arriesgaron? ¿Ah? ¿Te dijeron por qué te arriesgaron? Sí, me dijeron que yo era uno de ellos que andaban tirando piedras y esas cosas y no, yo les dije que no, que no y me decían usted fue, que usted fue y ya y ahí fue donde me metieron ya el carro y me llevaron. ¿Cuánto tiempo estuviste en la perrera? Estuve de camino de aquí, de Sardinal hasta Santa Cruz me llevaron en esa perrera. Anduvieron recogiendo por todo Sardinal gente y encontraron, fueron como cinco personas que agarraron y incluso agarraron a un muchacho que no tenía nada que ver en esto, iba para Palí el muchacho, yo lo conozco, y vive en Sardinal él y no tenía nada que ver en esto y lo agarraron y se lo llevaron y lo esposaron, sí. ¿Y cómo te sentís? Y yo me siento ya y yo me sentía mal porque ya y yo no había hecho nada de esas cosas y uno se pone a pensar que uno va a quedar ahí metido y ahí sin hacer nada, sin haber causa alguna de lo sucedido y por eso. ¿En algún momento llegó el PANI? No, no llegó el PANI. ¿Ellos llamaron al PANI o no sabes? No, no sé. ¿Cómo fue que te golpearon? Fue que me agarró el policía, ya el policía y vino, me agarró de las manos y me agarró el cuello y me dijo, uy, este Maya quiere jugar de hombrecito y me agarró con fuerza y me tiró en la puerta del carro de ellos, en el vehículo de ellos, me tiraron y me golpearon el brazo, el hombro, me lo rasparon. ¿Sabes el número del vehículo? No, 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 no sé. ¿Con qué instrumento fue lo que te golpearon? No, no, este, ellos me agarraron y fue que me zumbaron. ¿Te tiraron? Me tiraron. ¿Y me golpearon? Sí. Y incluso, este, cuando yo estaba trabajando con mi papá, ellos aventaban y se iban a la vivienda de aquí, los del barrio y los afectaban y los niños también les caía eso y los poderes tenían que ir corriendo para los potreros porque los afectaba a los niños bastante. Bueno, muchas gracias.